Mamba Tú no ves un baile sensual El baile, el más vale Mamba Del macho varoní La historia Te ástimes Te gritas Pa'o Te vas Voy por manteca De bebida Son de la niña Mamba La historia La escribes El mamalé Mamba Prende la vela Mamba Prende la vela eu Que va a empezar la cumbia más buena Y donde hay mar, ahora se estrella Neguita, ven, prende la vela